¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo y estamos ya que habéis apoyado tanto el vídeo de Amor Foda de Bad Bunny que para mí es un temazo, es un tema en el que no es nada machista, un tema en el que se ha arreglado muchísimo Bad Bunny y oye, está genial, es que de verdad, o sea, la simpleza de la canción pero dentro de lo que cabe, lo profunda que es, me gusta mucho así que hoy lo que vamos a traer son algunas covers, Bad Bunny cantando la canción acapella que vamos a escuchar su voz sin attortune, se podría decir, su voz sin retoque cantando la canción de Amor Foda acapella y también una versión trap de la canción que es una pasada, a mí me encanta, ya sabéis que a mí el trap me gusta el trap de Bad Bunny no está nada mal y con una base de trap y con unos retoques la canción queda guapísima así que bueno, vamos a escuchar primero a Bad Bunny cantando a Amor Foda en piano acústico y antes de empezar el vídeo pues ya sabéis que esta es la vela de los likes, así que deja tu like y voy a hacer un poquito de spam que ahí abajo tenéis mi Instagram, que me podéis seguir, por favor seguidme por favor seguidme en Instagram que le estoy dando caña y bueno, pues me gustaría que vierais las fotos que estoy haciendo ahora por favor, apoyadme, por favor, así que sin mentiración vamos a ver a Bad Bunny cantando a Amor Foda sin attortune, sin retoque, sin nada, en directo, vamos allá ahí va, ahí va Bad Bunny la gente gritando ahí, mira oye, pues no es nada mal, eh ahora va a cantar ya con el micrófono oye, no desentona, no es muy complicada la canción, pero oye no desentona, o sea, canta tal y como sale la canción a ver ah, no, que se repite te lo juro que me encanta este grito, mira, a ver si se escucha el grito parece, te lo juro, una gallina, por favor, escuchadlo mira bueno, ya está, sí, me hace muchísima gracia, me hace mucha gracia ahora vamos antes de las covers, vamos a escuchar la canción en plan trap que mirad que pasada, es que me gusta muchísimo por favor, escuchadla, mira a ver que la canción original tiene como su toque especial, porque es como muy simple, es una base muy simple y va a venir cantando pero es que la versión trap, ¿vale? que no es original es un chico que ha hecho esa versión que tendréis el vídeo en la descripción, ¿vale? mira es que está guapísima vámonos es que, te lo juro vámonos ahora, viene vámonos es que te lo juro, la base me encanta es que, tío, estás una pasada te lo juro que no puedo escucharla viene, 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 viene tío, me encanta, me encanta de verdad, es que es una pasada a mí me gusta muchísimo esta versión así que, bueno, ya sabéis que está en la descripción por si queréis pasaros que a mí de verdad es una pasada tío, yo, oh my god oh my god ahora vas a escuchar covers que es nueva canción así que no hay muchas covers pero he encontrado un par de covers que me gusta muchísimo y si os gusta este vídeo os he muy apoyado pues más adelante tendré una canción solo de covers porque seguramente salgan muchísimas covers que es una canción que se puede versionar tanto que me encanta así que vamos a escuchar la primera cover de Laura Naranjo por favor, escuchadla porque es una maravilla vamos allá es como muy sentimental tómale vámonos hoy te odio no es secreto ante todo lo confieso si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di las palabras y todo el tiempo que perdí es que está de verdad me encanta oh, doble vámonos 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 oh tío, me encanta muchísimo no quiero que más nadie me hable de amor ya me cansé todo eso truco ya me lo sé esos dolores lo pasé no quiero que más nadie me hable de amor ya me cansé todo eso truco ya me lo sé esos dolores lo pasé wow 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 es que de verdad Bad Bunny vaya temazo que ha sacado es que ha salido de su registro totalmente es que me encanta ole él ole él vamos a escuchar otra cover que aquí tú ves este chico y es una especie de Stax Justin Bieber es como una mezcla como si Stax el youtuber hubiese tenido un hijo con Justin Bieber y sale él por favor escuchalo esto también está bastante bien es una versión ¿vale? le ha cambiado la letra no estaba mal que Dios te perdone porque yo no lo haré aunque pasen mil años girl oh y no quiero que más nadie me hable de amor y ya me cansé tú esos trucos ya me lo sé esos dolores los pasé vámonos oh y no quiero que más nadie me hable de amor ya me cansé tú esos trucos ya me lo sé esos dolores los pasé me gusta me gusta mucho es una versión que me gusta mucho y ahora vamos con otra otra cover que no está nada mal me gusta también es de Eric Félix así que vamos a escucharlo oh no quiero que más nadie me hable de amor oh ya me cansé ¿he visto que versión más chula? ya me lo sé esos dolores ya no pasé no quiero que más nadie me hable de amor ya me cansé todos esos trucos ya me lo sé esos dolores ya no pasé que te odio en secreto ante todo lo confieso si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di palabras y todo el tiempo que perdí me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti que será que será que te sientas como yo me siento que será ser como tú sin sentimiento que será sacarte de mi pensamiento que será cambiar el final a este cuento se le está yendo un poco porque se nota que no se sabe la let y la está leyendo pero canta muy bien no está nada mal si después de la lluvia sale el arco iris pero sin color boom no me canse todo esos trucos ya me lo sé esos dolores ya no pasé oh bueno gente vamos a dejar aquí el vídeo aquí el vídeo de las versiones es un vídeo muy completito hemos visto covers hemos visto una versión trap y hemos visto al propio Bob Bunny cantando la canción amorfoda en acústico me hace mucha gracia el nombre de la canción amorfoda es como mira el amor foda es una amorfosidad pues está bastante guay así que gente si os ha gustado este vídeo dejad un pedazo de like si veo que es muy apoyado pues traeré otro vídeo de que es nueva y todavía no ha dado tiempo a sacar covers ya he visto algunos cantantes que van a hacer covers de esta canción y tengo muchas ganas de escucharla así que si queréis que reaccione a esas covers pues apoyad venga si llegamos a 10.000 likes que yo creo que es posible pues traigo una segunda parte ¿vale? así que pues nada si os ha gustado el like favoritos suscribiros para más un beso, un abrazo un tequero yo un adiós y hasta luego chao suscríbete si te has reído aunque sea un poquito dale a like este vídeo mola más pero el próximo ya verá pero nosotros siempre disfrutamos suscríbete un beso